Bueno, gracias por la permanencia, aquí estamos como siempre en primera fila, esperando el plato. Y acompañadas, estamos muy acompañadas en este día, ¿verdad que sí chicos? Cuéntenos Carolina y Alex. Chicos, oye, chicas, chicas. Bueno, hoy me ha tocado a mí ser el serio del grupo. Yo soy el que estoy trayéndolo todo aquí hacia la cocina, hacia los sabores. Así es. Está como un árbol. Exacto. Oscar, tú y yo acabamos siendo hoy los responsables de la seriedad. Ya lo sabemos. Para las mujeres, Alex. Entonces, estas chicas están buenas, mozas. Mira, antes de que finalices ahí, un saludo especial para Emanuel Productions, que está en sintonía con nosotros. Un gran abrazo y gracias por la fidelidad. Ahora sí, continúo, Alex. Mira, le eché, echamos los huevos que habíamos freído, los dos huevitos que habíamos echado en el sartén y los habíamos separado. Eso va al final. Y para terminar, nuestra salsa soya, ¿verdad? Y esta, quiero decirles, chicas, que no es salsa china criolla, es salsa soya asiática, ¿verdad? Que tiene un poquito más de sabor. ¿La conseguimos igual en el supermercado? En el supermercado igual, pero tiende a tener un poquito más de sabor. A mí me encanta trabajar con ella. Y, pero mucho cuidado porque tiene un poquito más de sal. O sea, que tienes que echarle un poquito menos. ¿Y se puede usar la que es baja en sodio también? Y viene una versión que es baja en sodio. Ok. Ay, qué rico. Mira, pero aquí hay un problema, aquí hay un solo problema. Falta el... Ay, sí, miren, solo hay dos bols, Carolina. Ustedes saben que él es así conmigo, ¿verdad? Yo tengo una confusión. ¿Cuál? Es que tú estás a dieta, Carolina está a dieta, aquí la única que va a comer soy yo. Pero, ¿verdad? Tú y yo estamos a dieta. Sí, pero el mero esté a dieta. Ah, bueno, sí, pero lo puedo comer a dieta. La verdad es que estamos... Mira, la dieta de nosotros... Oscar, no te va a tocar como quiera, tú comes todas las tardes. La dieta de nosotros es de porciones pequeñas, no de abstenencia. Mira, vamos a hablar con Inel Producer, vamos a hablar con nuestro productor porque necesitamos una hora y media de programa. Porque realmente no nos da el tiempo porque ahorita le comienza a repartir y se olvida la que yo necesito y no me da a mí y entonces... Mira ahí, para ti. No, esa es para Crisana. La porción es pequeña, no abstenencia. Echate en mí, no a mí. Qué casualidad, no tiene nada que ver con nada. Señora, recuerden buscar sus recetas en las redes sociales que ahí estamos posteando todas las recetitas que se elaboran acá en casi las 12 y también en las redes sociales de Chef Carolina, Chef Alex, Tailin de vez en cuando también publica. Y mientras ya van comiendo, Crisagna también. ¿Está rico? ¿Qué yo qué? Me gusta la pizza. Huele muy bien, no lo he probado, pero huele muy bien. Huele riquísimo, vamos a ver, vamos a ver. Tenga, producción, tenga. Señores, así vamos a despedir este programa en el día de hoy. Esto fue casi a las 12. Un toque de queda acá en el Canal 25 porque cuando se habla de buena cocina y una buena producción, nosotros somos los que estamos ahí. Mañana es viernes, tenemos una chef especial, no se pierda el programa. Una chef de libanesa.